Bueno, hablando de un gran jugador, pasamos a otro, a una leyenda del Cádiz, Mágico González. No sé si te enfrentaste a él o si te marcó algún gol. Pues no recuerdo si me marcaba un gol exactamente, no sería sincero si dijese lo contrario, pero es posible, es posible porque al final es lo que toca cuando eres portero y te enfrentas a jugadores de ese nivel. Pues sí, la verdad es que Mágico, sí, yo tengo un recuerdo muy claro de él también. Y también de cómo ha cambiado el fútbol. Porque hay una anécdota de Mágico González que es que, si no recuerdo mal, él hizo un post-temporada, una pequeña gira que se decía, jugando con el FC Barcelona. Es así, ¿no? La conocéis, ¿no? Ostras, ¿cómo puede ser que un jugador que se ha enfrentado durante todo el año, ahora esto sería inviable, imposible de pensar? Y realmente aquello se dio, ¿no? Y realmente pues era un jugador de estos diferentes, ¿no? De esos que realmente regresores por su forma ya no solamente de jugar, sino por lo que han contado. Y yo no suelo tampoco, si no lo conozco, no suelo creerme absolutamente todo, pero por lo que contaba en su forma de hacer, ¿no? Sí, sí. Hay quien le pone a la altura de Messi, Maradona y Pelé, incluso. O sea, nosotros hemos visto imágenes y una cosa que hace, es alucinante. No sé qué opinión te trae a ti, lo que pasa que eso que también dicen que como no iba a entrenar, que podía haber dado mucho más, no sé, ¿en qué nivel le pone esa Mágico? ¿En qué nivel le pones? Yo evidentemente en cuanto a capacidades, es de esa gente, como os he dicho antes, diferente y que realmente hace cosas que los demás no son capaces. Pero para mí después la diferencia, para ser el número uno, la marca, no solamente tus capacidades en el campo de juego, sino el resto del día, ¿no? Al final, ser futbolista es no solamente las dos horas de entrenamiento, son 24 horas diarias y conforme he ido evolucionando en fútbol y en el fútbol actual, os puedo asegurar que tal cantidad de partidos que se juega, si no te cuidas hasta el último detalle, cuando hablo de último detalle, es un tema de nutrición, es un tema de hidratación, ¿me entiendes? Cosas que hace 20 años no existían, ¿no? Para el fútbol, ¿no? Entonces, lo que realmente para mí hace que alguien sea diferente en cuanto a catalogarlo de número uno, yo creo que es la capacidad que uno tenga de mantenerse en el paso del tiempo. Y eso yo creo que es lo que realmente falta de valorar en su justa medida cuando Leo, o lo sabremos, cuando Leo lo deje. Porque realmente Ronaldinho, por ejemplo, para mí fue el número uno, claramente, de esos años que estuvo también con nosotros. Y el equipo ganó, ganó la Champions, ganó Ligas, pero desgraciadamente no se mantuvo tantos años como Leo en ese top uno, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que yo creo que le va a hacer a Leo ser recordado como ese número uno. Yo me atrevería a decir, no me atrevo a decir de todos los tiempos, porque yo también pienso siempre o suelo decir que cualquiera de esos número uno, ese Pelé, ese Johan Cruyff, ese Diego Armando Maradona, si los pusiésemos en el fútbol actual, yo estoy seguro que se adaptarían. No sé cuánto tiempo, pero se adaptarían al juego de ahora, porque al final eran gente que estaban por encima de su nivel. También ahora lo serían y se adaptarían a este tipo de juego y serían trascendentes y diferentes a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien que les tengamos eso. Pues mira, fueron el número uno de esta época, el número uno de esta otra época, ¿no? Y no que entremos muchas veces en comparaciones que nos gustan mucho, ¿no? Sí. ¡Gracias!